... Siempre que hay un día de votación, la verdad que es un día para mí de suma alegría, más hoy que me toca encabezar una lista de senadores provinciales y la verdad que me da mucho placer venir a votar y alegría porque el día es lindo, alegría porque hoy han abierto todas las escuelas con normalidad, no ha habido problemas, no ha habido retrasos, entonces eso también ayuda al acto eleccionario. La verdad que con las PASO notamos un clima mucho más hostil, creo que estábamos saliendo de la pandemia y con restricciones y eso hacía que ir a votar fuera una obligación más que un derecho y hoy es todo lo contrario, hoy la verdad que está todo funcionando muy bien, lo que quiere decir que el clima electoral ha cambiado, lo que también a nosotros nos da mucha fortaleza para el día de hoy. Lo que ha cambiado, digo, es el humor de la gente, principalmente creo que es muy importante estar saliendo de esta pandemia, que no haya restricciones tan grandes como las había, entonces la gente hoy viene a votar, viene a votar temprano, después se va a disfrutar el domingo, cumple con su deber y eso creo que es lo que ha cambiado sobre todo, por supuesto, que las campañas también cambian, porque esto es así, hay una gran diferencia entre las PASO y las generales, porque las PASO son precandidatos y ahora somos candidatos. El trabajo, la verdad que es un trabajo arduo, hay que encargarse de 431 mesas, 72 de escuelas, muchos fiscales, muchos responsables de escuelas y después de la carga de los datos. Nosotros siempre tenemos un centro de cómputos propio que manejo, pero nos ha funcionado muy bien siempre, nos funciona muy bien porque toda la gente que trabaja en las elecciones es gente que lo hace de forma muy responsable, que lo hace con mucho cariño, con mucho amor y a eso es lo que apostamos siempre, a gente con convencimiento, a gente defendiendo sus ideales y es por eso que nosotros siempre tenemos datos muy rápidos.